Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Pero, sin embargo, nos encontramos en un evento muy especial, en el IV Congreso de Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Alejandra Hernández, creadora de libros cartoneros, y nos va a platicar acerca de la creación de los libros cartoneros, cómo fomentar la lectura y qué busca con este movimiento. Sí, claro, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Pues aquí estamos, ahora sí, dando la difusión de los libros cartoneros que hace, pues ya tiene 15 años, este movimiento, un poquito más. Y este, pues este movimiento empezó desde Argentina. Y desde empezó desde Argentina y se vino para acá, para, ahora sí, para México, ¿no? Y ahora sí el fundador, ahora sí promotor del movimiento de aquí en México, fue el maestro Sergio Font, que nos invitó. Igual, o sea, él ya también tiene 14 años haciendo fomento de lo que es el movimiento cartonero. Es bastante tiempo. Sí, exactamente. Entonces nosotros, pues, tanto mi esposo como su servidora, somos escritores. Entonces, pues, fuimos a otro lado, este, a preguntar en los libros tradicionales y, pues, la verdad, la economía no está tan buena para sacar un libro, ¿no? Entonces, en ese estilo, ¿no? Entonces, pues, fuimos a un taller de los libros precisamente cartoneros y, la verdad, pues, nos gustó la idea, nos gustó y, pues, nosotros apenas tenemos, en este año empezamos, en enero, iniciamos en este año, en enero, el, la fecha del 17 de enero, que empezamos con este movimiento y, la verdad, tanto mi esposo, él sacó, como yo también saqué algunos escritos, como el que está aquí, estamos viendo. Y, pues, la verdad, este, la verdad, a mí me gustó, ¿no? Y le dije yo a mi esposo, pues, aquí somos, ¿no? De aquí comenzamos. Aquí comenzamos y aquí vamos a acabar, ¿no? Entonces, es algo que realmente nos, nos gustó y, pues, sí, hemos ido a talleres, hemos ido a las escuelas, precisamente, nosotros estamos ubicados en Tonalá, en este, ahí en Tonalá, en Loma Bonita y tenemos enfrente una escuela y ahí fuimos, nos centramos a esa participación, este, interacción con los niños, igual, y la verdad, le hicimos su libro de sus cuentos, de, en nuestro primer concurso, ¿no? El primer concurso cuentacuentos. Y los niños participaron, le hicimos cuento y ahorita, pues, andan buscando el segundo, ¿no? El segundo concurso porque les llamó, sí, y más que nada, por el libro consta de todo esto, es, este, es todas las pastas, lo voy a abrir porque está nuevo, este, nosotros, como muchos compañeros de aquí de Guadalajara y en otros lugares, porque esto ya es mundial, esto ya es mundial, ya es, este, internacional, y, este, nosotros hacemos así este libro, como ven, todo es pasta de cartón, las hojas, las hojas, mi esposo lo maqueta, todo es de color, algunos compañeros son de blanco y negro, y, y las portadas son pintadas a mano, nosotros, eh, como a mi esposo le gusta mucho formar en esta parte como estampado, se puede decir así, pues, él lo hace así, pero todo es, pues, con cartón, todo es cartón, todo a mano, y todo, y, y mi esposo, pues, eh, maqueta, corrige, y todo, y todo es de color. Todas las hojas son de color. Todas. No, y muy, muy precioso, muy bonito. Y, y la verdad, pues, vale la pena, pues, que la gente conozca nuestro movimiento, Sí. Porque, a veces, hay muchos actores, hay muchos escritores, hay muchos, Y muy buenos. Exactamente, hay muchos actores que, que realmente quieren escribir. Y no, no, no nos quitamos de la, de la mano, lo que es, este, los libros tradicionales. Ajá. Pero, este, pero la verdad, eh, esto les conviene a bajo costo. Sí. Y si saben escribir, y saben maquetar, y todo, no les va a costar. No, y aparte llama mucho la atención. Exacto. Porque, es algo que está hecho a mano. Exactamente. No, habitualmente, pues, una pasta delgadita, no, como te tienen los libros, Y aquí es una pasta gruesa, con el mismo cartón. Exactamente, entonces, es algo que realmente vale la pena hacerlo, Vale la pena porque hay niños, hay jóvenes, hay adultos, Hay muchas personas que, que quieren escribir, pero por la economía, por X, no se puede, por lo mismo, De que no hay, las finanzas, ¿no? O sea, la economía, pues, dice, ¿cómo o hago, no? O buscar un patrocinador. Exactamente. Pero igual está muy difícil. Sí, exactamente, entonces, nosotros, es lo que nosotros, fomentar la literatura, Y fomentar lo que es, que la gente se arrime con nosotros, Y realmente, tanto, nosotros estamos en las redes sociales, como Cositos Cartoneiros, Cositos Cartoneiros. Este, nosotros estamos, como en Instagram, Cositos 7, Y ahí nos pueden buscar, también hay varios amigos y compañeros, Que también tienen sus editoriales cartoneros, aquí en Guadalajara, Y en, ahora sí, nivel mundial. Y el mundial. Internacional. Pues, muy interesante, ¿cómo es la creación de los libros cartoneros? Y cómo es la fomentación para hacerlos y tomar lectura. Sigan las páginas, chequenla, y sigan con nosotros. Vamos a tener a más, este, invitados hablando del tema. Muchas gracias. Y bueno, agregándolo antes ya comentado, Nuestra escritora Alejandra Hernández nos quiere hacer una grata invitación. Sí, muchas gracias. Sí, estamos invitándolos a, este, el día 21 de octubre, Que vamos a presentar el libro en la, en Aurea, Se llama ahí el Centro Cultural, El libro entrelazados, Vamos a estar a las 7 de la noche, Y, este, ahí vamos a estar presentando este libro, Este, y los estamos invitando a todo público en general, Y a ustedes también, para que, ahora sí, Que conozcan un poquito más la historia de entrelazados. Pues ya saben, muchas gracias por la invitación, Alejandra, Y no falten. Muy buen día, Sigan bienvenidos a una nueva cápsula de su programa, Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, Que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Trae para todos ustedes. En esta ocasión, En el marco del Cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos, De Diversidad e Inclusión, Tenemos el gusto de estar con Alejandro Vázquez. Alejandro Vázquez es cartonero, Y también escritor, Y ha hecho muchísimos trabajos referente a esto, Pero precisamente en el ámbito para niños. Pese a que no sea un escritor de cuentos de niños, Él nos comparte ese conocimiento, Y nos da algo fuera de lo convencional. Alejandro, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo empecé a escribir cuentos hace 15 años, Realmente nunca me decidí a publicar nada, Hasta que mi hija, que actualmente tiene 11 años, Hace dos años, me pidió que le escribiera un cuento de dos páginas. Y, pues, creo que me pasé de dos páginas. Sí. Y yo escribí una historia en base a todos mis conocimientos de anime, Juegos MMORPG, Y diversas filosofías, Tanto orientales como occidentales. En esta historia, Escribo sobre Cari, una pequeña de 9 años, Ella tiene toda la intención del mundo de ser la mejor maga, Sin embargo, tiene la peculiaridad de que no le gusta leer, No le gusta escribir, No le gusta ir a la escuela, Solo quiere estar jugando todo el día, Cosa que aquí en México no ocurre. Y es hasta el encuentro con Onek, Es un conejo de su misma estatura, Que él se vuelve su tutor mágico, Para enseñarle a través de juegos y diversiones, Lo que ella desea aprender. Dentro de la historia se hace un contraste con otros dos personajes, Shazandra, Una niña que va a una escuela tradicional, Donde estudia todos los días, O casi todos los días, Y por las tardes ella regresa a su casa. Y un tercer personaje se llama Jerón, Él solamente recibe educación en casa, Y refuerzo en la escuela. Entonces, a través de esta comparación, Yo intento enseñarle a mi hija, Que no importa si ella va a la escuela, O está en casa, O son vacaciones, Ella puede seguir aprendiendo, Y puede seguir estimulando todos los conocimientos, Que ella recibe de todas estas situaciones. Además, Cuando nosotros presentamos este libro, En una escuela, Apareció un nuevo personaje, Que hoy está extraviado, Está descansando, Se llama Rocky, Es un pequeño zorrito, Que me ayudó a hacer la presentación, De este cuento, Y de una recopilación de cuentos, A nivel primaria, Donde los niños fueron premiados, Y Rocky, Me ayudó a escribir, Su historia, Dentro del mundo de Faragma, En estos tres libros, Se trata, Perdón, Se trata de, Recuperar, Las tradiciones, De Jalisco, En el número uno, Solamente se da un ligero vistazo, A lo que es Jalisco, En el número dos, Se recupera la tradición del barro, Y en el número tres, Se recupera la tradición de los tastoanes, Todavía quedan, Por sacar, Dos títulos más, Donde se van a recuperar, Diversos conocimientos, Y tradiciones, De Jalisco, Que interesante labor, Alejandro, De hecho, Fíjate que yo, Una de las actividades que veo, Que ya se está perdiendo mucho, Es la lectura, El hecho de que no inculcamos la lectura, Y más a los niños, Es algo que, Pues es de preocupar, Y el hecho de que tú hayas, Escrito un libro, Dirigido a tu hija, Pero que ahora, Todos los niños tienen la oportunidad, Y no es únicamente para niños, ¿Verdad? No, Para todas las personas, Tienen la oportunidad de leerlo, Adquirirlo, Y también sacar más información de esto, Se me hace una loable, Y muy increíble labor, Que inició como dos páginas, Y ahora ya se ha vuelto una colección, Sí, Y es increíble, Como rescata esas tradiciones, Alejandro, Pues no queda más que agradecerte, Por tu tiempo, O no olviden, Seguirnos en nuestras redes, En Facebook Live, YouTube, Y en Spotify, Y te deseo mucho éxito, En el panel que vas a ver, Gracias, Nos vemos, Un placer, Corte, 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 ¿Cómo están? Muy buen día, Sean bienvenidos a una emisión más, Una cápsula de su programa, Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, Que el Poder Judicial del Estado de Jalisco, Trae para cada uno de ustedes, En esta ocasión, En el marco del Cuarto Congreso Internacional, De Derechos Humanos, Pues nos congratulamos, Con la presencia, De, El escritor, Cartonero, Artista, Literario, Julio Grotten, Julio, ¿Cómo estás? Excelente, Muy, Muy contento de estar aquí, Volverte a ver, Fue un buen encontrarte el día de hoy, Muy bien, Es un placer tenerte aquí, Y, Precisamente, Hace algunas cápsulas, Ya nos hablaron un poco, Acerca de, Que es este movimiento cartonero, Ah, ¿Pudieras decirme, Desde hace cuánto, Haces esto, De, ¿Qué es lo que más te gustó, O por qué te convenció hacer esto? Bueno, Y ya habíamos contado igual, Cápsulas anteriores, Yo estuve en prisión, Yo aprendí a hacer esto, Gracias al maestro Sergio Fon, Que llevó un taller a, A prisión, Y, Cuando me enteré que el origen, Bueno, El origen viene de Argentina, ¿No? Y se empezó en las prisiones, Y siempre, Y he sido, He ido desarrollando a través de las prisiones, Por toda Latinoamérica, Y varias partes del mundo, Sí, Pues me tocó a mí, Hacer el, O así, Hacer mi propio libro, Empecé a planificar desde prisión, Afortunadamente, Terminó mi juicio, Quedé absuelto, Salí libre, Y tuve la oportunidad de presentarlo, Aquí afuera, ¿Qué es este libro? No sé si lo puedo enseñar, Noche de perros tristes, Noche de perros tristes, Dice, Lamentos y dolores, Desde el penal de Puente Grande, Y, Y entonces me di cuenta, Que es una buena herramienta, Porque al salir yo, A reintegrarme a la sociedad, Ha sido mi herramienta, Para poder ganarme la vida, ¿No? Entonces, Este, Hoy en día, Sigo trabajando en el tema, De llevar, En mis talleres a prisión, Motivar a la gente, Es una herramienta, Para que cuando salgan, Tengan algo, Con que empezar, ¿No? La gente que tiene, Esa inquietud por la literatura, Como fue en mi caso, A mí me ha ido muy bien, Ha sido, Muy bien recibido, Yo pensé que cuando yo dije a la cárcel, Iba a dar convención a la gente, Pero no, Ha sido como muy interesante, Y pues ese es el sentido mío, Pues está perfecto, Y precisamente, Este libro, Noche de Perros Tristes, Que ya he tenido la oportunidad, De leer, Es donde Julio, Nos relata, Un poquito, De sus memorias, De experiencias, Que vivió allá, Y precisamente, Lo que a mí me gustaría destacar, Es de que, Muchos, A veces tenemos la mal concepción, De que, Alguien que, Fue privado de su libertad, Conocidos, Como los, A PPLs, Pues, Ya no tiene nada más que hacer, Siempre tienen como, Este estigma, Y los miran feo, O hay una dificultad, Para obtener trabajos al respecto, Pero, Lamentablemente, Yo siento que todavía no se ha dado, Este apoyo, Todavía no se ha dado, Como esta difusión, Para poder abrir las puertas, Porque tenemos el claro ejemplo de Julio, Que, Indicitamente la situación, Que haya acontecido, Él sale adelante, Y, Con un material, Que es para todos, Julio, ¿Tú haces algún tipo de talleres, O cómo te das a conocer para esto? Bueno, Hago dos cosas, Tengo en las redes sociales, Abrí un canal de YouTube, En su, Origen era la idea, Pues, Promover mis libros, Pero yo tengo una inquietud, También muy grande, Por el tema, Te contaba el tema de la reinserción, A mí me preocupa mucho lo que pasa, Porque me he encontrado, Muchos compañeros que salen, Y están en situación de calle, Porque en su casa no lo reciben, Porque, Después de todo un tiempo, Que pasan encerrados, Ya no, Ya en su casa no, No habitan, No existen, Ya no son importantes, Ya no hay un espacio para ellos, Y, Y, Y probablemente, El daño previo, Antes de caer a la prisión, Que hubo en su familia, Pues, Aún ha sido perdonado, ¿No? Entonces, Yo doy talleres, Para, He dado talleres con indigentes, Digamos en el tribunal, Para los niños, Estamos en las bibliotecas, Hemos ido a muchas partes, A dar sus talleres, Pero mi, Mi parte, Creo que la parte, Que a mí me toca llevar a cabo, Es con los presos, En, En ese proceso de, De su estancia, Y del, Del paso a la, A libertad, Y a la reinserción, Y es donde yo quiero, Enfocarme mucho, Dar talleres sobre, Sobre esto, Como una herramienta, Todo lo que yo les puedo dar, Pues no tengo ahorita mucho, Pero, Vamos así, Estamos, Yo me considero como un gestor de conciencia, Estoy generando conciencia, Con las personas, Porque, Pues es un problema social, Y al hacer reto, Te explicaba, No sé si me detenía tiempo, Explicaba, Una persona que entra por un delito menor, Entra a la población general, Y se, Se desarrolla, Y se, Se conecta con muchísima gente, Cuando sale, Sale más conectado, Más preparado, Con menos temor a la prisión, Y se vuelve un problema social, Mucho mayor, Y yo creo que el tema, De, De generar proyectos, Ahí adentro, Para, Para motivarlos, A hacer cosas correctamente, Pues hace descansar a la sociedad, De esos delincuentes, ¿No? Podemos realmente reeducar, A las personas, Readaptar, Rehabilitar, Reinsertar, Y que todo esté bien, Exactamente, Y precisamente, Es por esto tan importante, Que él tiene su participación, En este cuarto congreso internacional, Claro, Por la diversidad e inclusión, No es únicamente, Con las personas de un colectivo, LGBT, TTIQ+, Sino también, Con todas estas personas, Que han sido, O aisladas, O mal vistas, Es precisamente, Donde él viene a dar este mensaje, Julio, Me encantaría seguir hablando contigo, Se nos está acabando el tiempo, Perfecto, Pero, No olviden, De seguir a Julio, En sus redes sociales, Si tienen la oportunidad, De checar uno de sus libros, Es una pieza de arte increíble, Y me comentó, Que también, En el extranjero ya están, También están en idioma inglés, Entonces, Pues hay que hacer fiesta, Con eso, ¿Verdad? Y hay que trabajar duro, Exactamente, No olviden, Seguirnos en nuestras redes sociales, En Facebook, YouTube y Spotify, En Barro Matutina, Y agradezco mucho, Que hayas estado aquí, Julio, Igual, Muchísimas gracias, Esta es tu casa, Y, Pues mucho éxito, En el panel que vas a dar, Perfecto, Gracias, Tenga un buen día, Gracias, Gracias, Y, ¡Gracias!